Música Oye la gente sigue vaciando El mountain bike, el downhill que se atropelló con la vaca Estuvo bien brutal Esto es para vacilar número 4 como te lo tenía pendiente Así que lo que te traigo hoy Son muchas cosas las que pasan en el mountain bike Y es un deporte que se corre bajo sol, bajo lluvia No importa las inclemencias del tiempo Pero a este nivel, chequeamos Música A mi me gusta el mountain bike Pero a esos extremos así, tanto fango Y es una de las cosas que Bueno, las bicicletas cuando tu las corre así Tan en fanga Al otro día, nunca quedan igual Nunca son las mismas por la cantidad de fango Pero como uno la pasa bien brutal dentro del mountain bike No importa las inclemencias del tiempo Se corre mountain bike Y se corre bicicleta, no importa las inclemencias del tiempo Bien brutal el video, bien nidio Así ya tu sabes Déjame tu comentario aquí debajo En la casita de comentarios Y si ves un video por ahí que tu tengas Que sea divertido, que sea un vacilón Porque esto es para vacilar número 4 Y si tienes un video Que lo tengas disponible Ya sea tuyo, de un pana tuyo Házmelo llegar y lo publicamos Y hacemos un breve comentario Y hacemos tu mención Claro que sí Y esto es para vacilar número 4 Y nos vemos el miércoles que viene Y seguimos pedaleando Que te voy a traer todo lo que va a estar Aconteciendo mañana en el Best Bike Rally En Ponce Que vamos a estar allá vacilando con un par de panas Así que nos vemos el miércoles que viene Con todo lo que sucedió en el Best Bike Rally Y mañana domingo Nos vemos allá en Ponce En el Best Bike Rally Así que gente Gracias por el apoyo Y nos vemos el miércoles que viene Y gracias